Esta ambulancia que vemos es una ambulancia especializada también en el traslado de personas bajo esta circunstancia. Mientras vemos a los bomberos estatales, saludamos por supuesto a todas las familias de Aguascalientes que se han dado cita esta mañana aquí en la Plaza de la Patria. Hola, muchas gracias de verdad a todos ustedes porque la independencia es la libertad que vivimos los mexicanos de poder transitar, de poder expresarnos, de poder vivir en paz. Mientras vemos a estos bomberos estatales que pertenecen a la Coordinación de Servicios de Emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, conformada por este heroico cuerpo de bomberos creado en el año de 1998, con 12 elementos que les iniciaron así sus actividades, de la улицу de Palau de, en lasizedubrón, de熱tera de